La verdad es que muy bien con nuevos proyectos porque esta escuela se venía viniendo como un poco abajo pero con nuestra escuela tuvimos la idea de salir a volantear, a folletear por las escuelas y por zona y la verdad es que ahora me está yendo re bien y estoy súper contenta y nada, ahora abrí el turno también de adultos de 12 años en adelante que todavía no está en funcionamiento porque todavía no viene gente pero con los chiquitos de menos de 12 años estoy re bien la verdad O sea que los chicos que estamos viendo son hasta 12, chicos y chicas Chicos y chicas, todas las edades y todos los sexos ¿Qué días vienen para que quien esté viendo la nota y tenga interés en mandar a los chicos lo pueda hacer? Estoy dando clases los martes y jueves hasta 12 años de 5 y media a 6 y media y después de adultos de 6 y media a 7 y media Informamos también a los adultos mayores de 12 No adultos, sino mayores de 12 Ah, ah, está, sin límite Puede venir cualquiera, mayores de 12 años Mayores de 12 sin límite de edad Perfecto El lugar es aquí sobre la misma Hipólito Yrigoyen Yrigoyen y San Luis, la dirección de deportes Dirección de deportes, en este salón que está cómodo por lo menos por ahora Es muy grande y muy cómodo y le agradezco muchísimo al director de deportes Héctor Vera que muy gentilmente me prestó este lugar para dar clases Bueno, vemos unos cuantos chiquitos y realmente esperemos que esto siga así Creciendo junto a vos como profi y tus ayudantes Sí, la verdad es que no puedo pedir más porque tengo unos excelentes alumnos La otra vez fuimos al campeonato bonaerense y tuvieron su primera experiencia Fueron cuatro nenes Fue Camila B... no, Alma Ojeda que salió primera en lucha Fue Morena Moyano salió primera en forma y segunda en lucha Después fue Camila Barbosa que salió tercera en lucha Y también fue un alumnito mío que tiene cuatro años Benjamín Figueroa que salió tercera en forma y tercera en lucha Así que reconforme con los resultados Y que aunque hayan sumado una experiencia más Muy, 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 muy contenta por supuesto con todo este logro ¿Cuánto tiene la escuelita? La otra vez cumplió un año, hace un año que estoy dando clases Vamos por el segundo, digamos Obviamente, sí, vamos por muchos años más Bárbaro, esto en cuanto a profe, en cuanto a instructora Y en la parte tuya deportiva, ¿cómo será este 2017? Este 2017 empiezo con los selectivos, ahora en tres semanas Empiezan los selectivos para poder clasificar al mundial de Argentina 2018 En los años anteriores se había hecho en Italia, en Inglaterra Y ahora el año que viene se hace en Argentina Y va a haber tres selectivos Y necesito quedar entre las primeras tres en los tres selectivos La suma de los tres Claro, y la verdad que ahora está un poquito más complicado Porque yo en los mundiales anteriores fui como juvenil De 14 a 17 años Y ahora entro al mundial con 18 recién cumplidos Y estoy en la categoría adultos De 18 a 35 años Y la verdad que estoy No sé cómo decirla Sí, vas a ser la más chiquita de la categoría superior De la categoría máxima Pero, nada, no hay que quejarse y hay que entrenar Para que se cumplan los sueños ¿Siempre con el profe Teysandier? Con Federico Teysandier, sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!